De la más grande a la más pequeña hay todo tipo de tamaños de máquinas aquí, en Maquinaria Alborea. Me está esperando Eloy. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, Modesto, bien. Como decía David Ibal, ¿cómo están las máquinas? De categoría y de todo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues pueden encontrar cualquier tipo de maquinaria de obra pública. Giratoria de cadenas, de ruedas, motoniveladoras, rodillos, mistas, dumper, machacadoras... ...para poder atender a nuestros clientes que nos deriva del mercado nacional y de exportación que también estamos sacando bastante. ¿Ahora mismo cuántas máquinas habrá aquí? Sobre 160, 170 vehículos entre los que están preparados y los que se están preparando. ¿La empresa justamente a qué se dedica? Pues a la compra-venta. Se compra el vehículo, se repasa y se vende. Desde una tonelada hasta 150 toneladas, que es lo máximo que tenemos. ¿Estas terras más grandes, no? Pues sí, desde lo que tenemos de giratoria aquí, es lo más grande, sí. Es una máquina de 84 toneladas. Luego están los bulldozers, que son 150 toneladas, que están ahí bajo. Y de 9R, está ahí el mecánico poniendo inyección. Marcelino, ¿qué te pillamos haciendo? Poniendo inyectores nuevos a una máquina. Estas máquinas llevan trabajo, ¿no? Y aquí, como se revisa de entera, pues llevan bastante. Algunas sirven para quitar lava, ¿no? Y se la están llevando para eso. Lo que es el tema del bulldozer, hemos vendido uno y está trabajando en Tenerife, quitando lava y ampliando el puerto, que ahora nos han comprado otro segunda unidad. Aquí tenemos la más pequeña. Sí, es una máquina de una tonelada para hacer hoyos de hoyadora y jardinería. Acabamos de recibir un D8L para repasar y pintar y todo, y varias máquinas que estamos repasando para entregar. ¡Buenas! ¡Buenas! Eloy, ¿qué tal? ¿Este acaba de llegar? Sí, esto es un Carter Pillar D8L. Lo vamos a poner ya a repasar. Le vamos a hacer tren inferior y le vamos a repasar también el motor. Si las piezas no tardan mucho en llegar, luego otra semana de pintura y arreglado. ¿15 días después la encontramos así? Sí, esta me queda cambiarle los rodillos inferiores y ya la tengo terminada. La tengo las mallas de extensar y ya prácticamente está hecha. Aira condicionado, luces, revisión mecánica, todo. Estamos en la recta final del proceso, que es cuando ya llega el comprador a llevarse una de estas máquinas. En este caso es Jaime el que compra estas dos unidades para Quina Conangui y se van a cargar para mandarlas al puerto de Valencia y ya para Conangui. Jaime, menuda dos piezas te lleva, ¿no? Sí, muy bien. Actualmente todos los años compro bastante maquinaria aquí en Alvorea. Nunca he tenido ningún problema y cuando ha surgido algún problema se me ha solucionado. O sea que encantado con la compra. Bueno, ¿y ahora cómo se llevan estas máquinas aquí? En la góndola que ya viene por ahí y a cargarla. O sea, que os vamos a ver, venga. Venga, adiós. Adiós.